3, 2, 1, CIEMPOS 3, 2, 1, CIEMPOS 3, 2, 1, CIEMPOS 3, 2, 1 4, 1, CIEMPOS LUEGO 1, CIEMPOS 3, 2, 1 CIEMPOS Un honor estar con mi hermanito tirpan Haciendo un equipo en tu plaza ¿Qué se siente que de otro continente Te rompe el horto en tu casa? ¡Mirá, boli! Tarijona, no importa, yo te gano dentro de la zona Tranquilo, te deterioro las neuronas No puedes ganarme y eso es lo que implora ¡Ay! Hermano, que soy de otro continente Eso a ti te jode, ¿sabes por qué? Porque hoy encuentras a un latino en condiciones Así que no te preocupes Mira a mi hermano como solo no lo escribes No me desgarrame porque parece que dentro del beat Tú te solo metes los dedos en el enchufe Pensaba que era demasiado bueno, el rap es un rap Yo soy el user Así que no piensas que me puedes ganar porque no me alcanzas Así que ni siquiera te casé ¡Vamos! No vas a poder ir conmigo por eso que merecen los pergaminos No vas a poder hacer nada, pana, porque dentro de la cara Que a los dedos te suena ¡Vamos! ¡Vamos! Yo tranquilito levantando braga, ¿no? ¡Vamos! 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 Y a tu botello que pongo en la cara Y cuando te veo no me importa nada Has visto el trap de super esa mierda No te la esperabas ¡Vamos! Yo te pego a dito los patrones No vas a poder hacer nada, hermano Porque yo rapeo y quito las situaciones Con los chicos famosos Pero seguro les pido en todas las entonaciones Porque son locos, pero no rapean Porque siempre van faltos de respiraciones ¡Sí, amigados! ¡Vamos en 3, 2, 1, tiempo! La verdad que no me gana Yo estoy rapeando, hermano Seguro raspo la sala La verdad que no te digo nada Porque la fama es una puta con la cara muy mala Yo no digo, yo no en serio Yo rapeo, hermano, así que me salgo De la miseria, a mí no me gana su pana Ni con falta de criterio Mis cojones son de Greenwood, pues cruzan el hemisferio Así lo sigo, meh, ey, hermano El freestyle siento que soy el ombligo No importa, hermano, no sé ni lo que yo hice Me siento que al mecha de ganas El mecha freezer, hermano No importa si lo clavo dentro de ti Ey, no importa si quieres apago el router De estos rappers, hermano, que no voy a hacer que repercute Más bien voy a hacer que entregan el agua Y luego se electrocuten Se electrocuten como una anguila Yo rapeo, hermano, yo tiro las filas No me pones loco, yo estoy en la vida Pero aún así tiro bombas en zonas de racima Última Estoy soltando lo que quiero Por eso que lo tiro Pero adentro de la zona Soy una anguila eléctrica dentro de la zona Porque meto la corriente a 10.000 por hora Tiempo Me parece muy fácil en la lista Ninguno apostaba en el fin mundial por tirpa Pero estoy haciendo lo debido aquí en la pista Costumbro a chapar bocas Soy el final del dentista Ninguno puede contra mí en la pista Vinieron ya de Superman, Kriptonita, Matista Quisieron reventarme y otros locos en la pista Trae conciencia de chistos frente a los electricistas Haber toco, hoy te gano pronto What up, dog? Tengo estilo negro Parezco de Compton Oye, rajón, rondo Hablaste de electricidad, pana Tu hermana me la volpio ¡Ay! Crío, nadie quiere ganarme Yo soy un tipo jodido Dijo hacerme hecha freezer Se comparó conmigo O sea que soy yo Pero versión pecho frío ¡Ooooh! Pecho frío, la cosa se engancha La cosa va a la flecha Directo pa' tu tocha La cosa sí está hecha Tú explotas como a tocha Trajeron a la flecha Con fuego de la antorcha ¡Ultima! Es imposible en este plano anírica Mis fuegos ya te entienden hasta con la antorcha olímpica Hoy lo que te pongo no lo puedes ni recriminar Argumentos redondos como el culazo en Niquimina ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Loco, yo estoy entrando en el patrón Tú a mí no me podes, chico Te quito respiración Claro, cara, grito Yo soy el grito de Munch Por eso que te pego Y soy Jack el destripador Le dio demasiada gracia tener que escucharlo Te gané en el trap Para tanto Es como un jugador de básquet rando Mucho amague y poco golpe Hiciste 30.000 trucos Tiraste un triple para errarlo ¡Aaah! No importa ¿Sabes por qué, hermano? Porque tú eres un experimento Eres un rapero de los nuevos Y no tan fresco Yo prefiero intentarlo Al menos no me quedo en el intento ¡Aaah! ¿Qué tal el intento, payaso? Otra vez en rap romantizar el fracaso ¡Aaah! Quieres dejar huella pero paso Maso, maso La huella te borra los pasos Sí, te borra los pasos Que me dices Toli Hermano Te volas ojeras de un yonki Por eso que te veo Tú sí que eres un zombie Si eres la arrodilla de La mar y el ánimo de todo ¿Qué te pensás? Que yo no me arriesgo en los eventos Siempre le dejo mi 100% Y me vuelvo el mejor del mundo Me muero en el intento Y me tenés sacado parado Todavía sigo viviendo ¡Aaah! 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 La hermano que te toca fresco Yo me dejo la vida por el rap Por un puesto Supuesto Yo soy Naruto El Jinchuriki muerto Porque desde que nací Convivo con odio por dentro ¡Tiempo!